¡Hola, turma! 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 ¡Hola! ¡Hola, turma! 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 voy a los reemplazar por eso, en realidad no será suficiente para los reemplazar, va falloir que achete otros vivaces, yo voy a todo repensar a eso, una vez que eso va a ser dégagé, yo voy a tener una mejor idea, el otro día yo planté un penstemon que se llama como eso para la primera vez, eso es en la plaza de bande justo en face, pero en el medio, yo encontré de foxgloves, es tan raro, pero eso es tan bonito, eso es realmente un jardín anglico y esos son pêche, son magnífico, así que eso va a ser un poco de jardinaje, pero yo iría bien hacer mi post y después de bañade, eso va a hacer bien. Oh my god, es verdad, yo quería decir dos últimos cosas en relación con las plantas, primero, en unos semanas, voy a hacer un makeover de plaza de bande a una aboncada, eso va a ser un buen proyecto, un one day makeover, mi plan está listo, yo espero que tengo el gusto de lo mostrar, no, yo voy a lo mostrar solo en otro vlog, eso va a ser un vlog dedicado sobre eso, y yo creo que para mi aboncada, eso va a ser una sorpresa, yo emmigo el plan y lo hacemos la misma la día, me dijo que me tengo confianza, así que a seguir, eso es muy excitante, yo adoro esta idea. Y el segundo cosa que voy a filmar este week-end, eso va a ser domingo, creo que vamos hacer eso con Pat, vamos a retirar los rosarios. Sí, sí, mis dos beaux rosarios, los cuisos de nymphes que tenemos aquí, escuché, él me convirtió, por verdad, tengo tiempo de pensar, desde el frío en el parlamos y nos hemos decidido, así que bye bye los viejos rosarios de no sé cuántos años, escuché, hay de las primeras, de las primeras, de las primeras, pueden hacer pequeños rosarios de todo el mundo, no por eso se les remove, pero solo son enormes, y no puedes downsizing los árboles, así que son muy gros, pero especialmente muy encendido, cuando intento de circular aquí, hacia el cabano, cuando hay invitados, no importa, siempre los gente se encendido y obviamente, se pique los rosarios, es realmente desagreable, el único avante, la única razón por qué yo guardé, es porque las flores son muy bellas, y se sienten muy buenos, pero eso es, yo creo que mi dueño es hecho, son viejos rosarios, escuché, así que son realmente no resistentes a los bestioles, a los malades, a todo lo que quieras, no es fácil los rosarios, creo que por esta razón, también vamos a los retirar, para hacer lugar a algo neuf, y, por lo tanto, se pique la mierda en la piscina, entonces vamos a hacer eso para algo que hará menos de desagües, así que hay un makeover, pero no dentro de este vlog, el resultado, en realidad, puede estar en el próximo vlog, pero vamos a comenzar con ustedes este week-end, no sé qué se va a dar, tal vez que vamos a lo desagües, pero vamos a lo desagües, lo desagües, el producto usado, el producto usado, es du poder te laver les bubites que la petit est ce que vous les voyez oh seigneur 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 j'ai peur il y a une araignée qui est embarquée sur le radeau je voulais pas la tuer parce qu'elles sont utiles au jardin mais je me sentais très vulnérable je suis capable de relaxer maintenant j'ai peur qu'elle va remonter j'ai surtout peur de pitcher ça dans l'eau aussi genre en réflexe les marguerites sont parties j'espère qu'elles vont survivre pour la dame j'espère bien parce que là il fait tellement chaud c'est pas le meilleur moment on s'entend pour planter ou transplanter mais au moins là on est le soir fait que je vais aller planter mon foxglove qui disent que c'est vivace mais moi je pense que c'est vraiment bisannuel tout le temps fait que je vais le mettre à un endroit qui sera peut-être pas permanent mais je vais pouvoir récolter les graines puis en repartir d'autres années comme ça au milieu de la plate-bande ça vient genre 90 cm de haut fait que ça va pouvoir faire beau pareil puis je vais en profiter pour bouger d'autres affaires que maintenant bon ça change la donne fait que on va aller faire ça tout de suite hello monsieur bourdon oh il y en a deux il aime tellement les agastaches les pollinisateurs c'est fou bref je veux déplacer ma petite brouillère ici qui commence déjà à fleurier what the fuck ça veut dire qu'on est l'automne ou quoi mais je voulais la mettre ailleurs parce que là le tient trop caché par le lit là qui est vraiment poussé fait que je vais la mettre juste ici puis si j'ai de la place je vais peut-être me mettre une des petites marguerites que j'ai l'autre bord là courte ici sinon derrière le delphinium et là voici la bête magnifique foxglove checker ça là il est tout croche là mais je vais l'arranger après j'espère pas trop le casser puis ça je sais pas encore où je vais le mettre quelque part derrière les delphiniums dans le milieu je sais pas trop je suis comme pas sûre de comprendre qu'est-ce qui se passe là là what the fuck bon ça avance je suis au bout de mon souffle mais j'ai déplacé la grosse marguerite qui était là dans le cutting garden j'ai mis la petite là l'autre est rendue ici il n'est pas en fleurs donc je pense que je vais mettre mon foxglove juste ici c'est fait yes évidemment je vais remplir le tout ici je sais déjà qu'est-ce que je veux je sais plus si je vous l'ai dit mais je filme une vidéo en ce moment sur les crèmes solaires donc ça va sortir samedi je vais arriver flush il m'en reste genre 4 à tester ouais 4 il va falloir que je m'en sorte une pour demain non 3 excusez 3 je pense que je vais y aller avec la biocense comme ça demain il y en a que j'ai déjà testé genre une fois ou deux mais je veux juste comme les comparer parce que c'est ça c'est comme une vidéo gros crash test savoir c'est quoi la meilleure ou les 3 meilleures genre crèmes solaires pour le visage que j'aurais testé dans ma genre vingtaine que j'aurais essayé avec vous c'est quoi non c'est chouette faut juste que faut que je sois disciplinée puis que j'y pense à chaque matin et là ben j'ai un unboxing à faire mais il fait tellement gris il pleut il va pleuvoir toute la journée j'ai comme pas beaucoup de motivation dans ces temps là surtout des fois ça peut être problématique comme là ma caméra il fallait que je change tous les réglages pour la mettre vraiment ben éclaircir l'image parce qu'on voyait rien sinon pis c'est ça avec mon sel je peux pas vraiment faire ça fait que bref je peux attendre de voir quand est-ce que je peux faire un unboxing pis je vais avancer des petites tâches en attendant c'est une autre petite journée de tâches très diverses aujourd'hui tu vas aller voir ce matin si mes petits foxgloves étaient ok malgré la pluie ils ont perdu bien des pétales mais mes tuteurs ont fonctionné ils sont encore debout fait que là ouais j'ai vraiment hâte d'aller finir ce petit coin là à gauche j'ai le goût de remettre d'autres à Gastache c'est juste que genre ils ont un an vous pouvez vous croire ils ont comme triplé fait que ça vient très gros j'achèterais des petits pots pis le printemps prochain je vais les diviser parce que c'est vraiment beau le pop de rose que ça fait mais c'est ça faut comme euh faut comme contrôler ça là Allo ma belle Lily ma petite colleuse t'es rendue vraie peau de colle hmm Lily j'ai besoin de ça non reste là mais couche toi c'est de même je suis tellement nouille je fais toujours ça quand j'oublie que j'ai un live l'après-midi à ce coucher là oh ça j'ai enlevé son spot qui se passe d'habitude à ce coucher ici hum je suis genre trop poignée dans mon habitude de juste finir mon maquillage le matin pis que là d'habitude dans ma vidéo crème solaire je me maquille après pour montrer si ça va bien mais genre je fais un live tantôt avec la baissée du maquillage c'est tellement niaiseux il va falloir que je me démaquille pis même là peut-être il va falloir que je me démaquille parce qu'il fallait que je filme des tiktok un matin c'est parti c'est parti mon kiki je me laisse attendre pour Marilyn aujourd'hui bienvenue nouveau live nouveau live avec Marilyn de la baissée du maquillage que vous connaissez peut-être j'ai lancé l'imitation ça devrait pas être bien long ça peut arracher des cils plus aussi ouais c'est plus dangereux bon à date tout le monde dit mauve ok ok on va aller faire mauve je change de couleur je vous suis un peu plus de volume mais le jaune c'est beau quand surtout quand on vient d'utiliser le recours de cils c'est un peu plus yay fait que le live avec Marilyn est fini rendu que là deux heures et demie ça a duré une heure et demie c'est ça que je pensais fait que là je suis en train de poster le look ça ici et après ça j'ai ouais j'ai mes stories d'unboxing tantôt à poster il faut que j'aille finir mon lavage d'hier et c'est pas mal ça regarde fin de journée pas très palpitante alors je vais peut-être juste vous revoir non j'allais dire demain c'est pas vrai demain je vais aller voir mon père fait que je vais pas filmer avec lui mais dans ce cas là on va se retrouver jeudi jeudi je filme avec quelqu'un bon comme ça il faut que j'ai peur ¡Hola a todos! Estamos en el jueves, la semana se va muy rápido, no hay que irse mañana porque voy a tener un montaje a hacer toda la jornada, más terminar mi video de crème solaire, hay que filmar mi conclusión, y en el día, tengo un café para la fiesta a Tony y después se salen a Maddo, así que será una gran noche, y hay que hacer todo 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 mi montaje mañana, y esta mañana que hice un poco de ménaje porque era due y porque recibí de la visita también esta tarde, hay Pascale de Blois que viene grabar una video para mi canal de YouTube que va salir la semana siguiente, así que estoy muy hos. Es la segunda vez que nos vemos, la segunda vez que nos grabamos juntos, así que creo que la segunda vez que nos grabamos, me parece. En todo caso, ella es muy agradable, así que tengo que verla. Y es todo. ¡Suscríbete! 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 que me stresse de ir sola. Bizarremente. Me gustaría ir con él. Así que en tout cas, yo hago mis mis sois porque me fui desquillada. Pascal me ha desquillada para su chaîne. C'était la video que hemos improvisado para su chaîne. Y honestamente, fue un desastre. Entonces, no tengo el choice de me desquillada. Y ahora, me voy a poner un poco de producto hidratante. Oh, este bien este sérum de Clarins. On l'aime. Así que en tout cas, vous iremos ver eso en nuestras redes sociales. Perdón, si te interesa. Pero, para esta noche, va a ser creme glacée. Así que, no te ayudaré mi cámara de vlog. Pero, te veo mañana. Bonjour, bonjour. Estamos ahora, vendredi, fin de la semana. Y me fui forcée a me levantar un poco más tarde en la mañana, même si tengo mucho absurdo estos días. Les commandes horaires no están llenadas y strictas. Ah, tengo tendencia a ser distraída un poco. Tien, bref, la mayoría de mi día va pasar en el montaje de mi video de mañana sobre la crema solaire. Así que, hay que hacer un último test y que, no sé, finir el montaje después y que, en el día, mi deadline, en el fin, no, 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 no. no, no, no. no, 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 no. no, no. no. no, no. No, no. no. No, no. 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 me ha что ли ты знаком, льер птичко? dum зелё драйвая. Та шелор осталиены, А этих шелор утрябовинен, льтера минулили, льтера минули. Лайтера минули, льтера минули. Y mira! No hubiesis de aquí! Hay plastizado por encima, en debajo se haría luchar de sal por no. No es más más picante. Estoy cansada de aquí. La llave se presenta la casa. ¡Vamos a ponerlo en la cocina! ¡Tú hay que irnos! ¡Oh no! todo el mundo está calado, no solo yo, los concombros son todo mal, y me arrasé hoy, hoy no es normal que hagan 40, oh Dios mío, oh no, yo pensaba que había calado, bien no, se hizo comer al complet casi en la noche, es como una gran planta, ah, significa que la periodo de calor es regresa, fuck, no va bien, no va bien, no va bien, voy a tomar una pequeña es lleno de plástico, oh Dios mío, 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 es muy lleno, es muy lleno, nos hicimos en la pez de la noche, en plus, nos hicimos que la piscina es suave, así que no podemos pintar dentro, vamos a hacer un backwash pronto y la laver, al menos, vamos la laver en attendant el más profundo, pero como, hay que descuñar de partout, solo para hacer un pequeño update antes de comenzar el segundo, así que hemos dejado todo esto aquí, pero en realidad, me gustaría poner las hojas que están ahí, creo que una de larga, aquí, para tener como cuatro, una de larga, así que sería una bandeja rectangular, pero hasta aquí, digamos, como esto, y lo que yo quería poner aquí, no te dije todavía, pero esto sería deshydrangíes en tiges, así que hay un en cada lado, así que va a ser realmente bonito, porque en el fondo, me falta de floración aquí en julio, así que empieza a florir blanco en julio, así que va a ser muy bonito, porque es en julio que se baigna más, así que, tú sabes, va a ser algo que tiene de interés, y lo que es el divertido con las hojas que están en julio, es que está bien en julio, así que no no lo haré antes de flor, así que, así que, así que, solo, las hojas que están en julio, en el fondo, en el fondo, pero mucho menos que las hojas que perdonan todos sus pétales, más sus hojas, más sus hojas, más sus hojas, todos parten en julio, así que estaba bien en julio, así que, al menos, aquí, en julio, va a ser muy bonito, así que vamos a disfrutar cuando se baigna más, así que sería esa mi idea, voy a mostrar los pequeños dibujos antes, pero, en general, voy a poner un hidranger en julio, aquí, en plein medio, y en el fondo, yo me decía, quizás de las hojas que no sería peor, y cheque, como yo pensaba, es realmente el sable, porque son las hojas alrededor de la piscina, así que no se meten de la tierra, pero se meten el sable, y sé que las hojas que les hojas toléran, o sea, incluso un sol un poco más pobre, obviamente, yo pondría de la buena tierra, pero si alrededor, después de eso, hay un poco de sable, no sería grave, bueno, el hidranger va probablemente necesitar más de compost, pero sería así que, por eso, sí, había solo metido un poco de la buena tierra alrededor del rosario que está aquí, pero veldá que con el tiempo la buena tierra desapareció, es más de la sable que hay, y no es lo peor, y no es tan peor, así que hemos conseguido retirar la granja de las hojas, así que lo que hay, yo comencé a mezclar un poco con la piscina y hay que hay pequeños de la hojas que yo no creo que se empiece a volver a volver a volver a volver a poder plantar esta año, si hay que ponerse de sal o cosas para pero no creo que eso va realmente empujar, no sé. Así que habrá una cadena aquí que vamos a descargar un poco, eso va a ser menos en el camino para el cabano que está ahí, y tenemos más de lugar después para la caja que está ahí, y mismo aquí, el centro, donde se encuentran, que es un poco más a la derecha también. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Soseta! Bueno, pues hemos terminado por hoy. Yo acabo de todo pintar los pequeños que estaban alrededor de los rosas aquí, así que si vamos a les anunciar a Donnay sobre Kijiji, bueno, ese también, porque era ese, yo he colocado los pequeños, pero finalmente hay una gran caja, así que vamos a ver eso más tarde, al menos la mezcla en las dos cuadras de sable, la ploncilla, o sea, un rectángulo de sable. Y eso ha sido hecho, así que he retirado todas las raíces que he pegado, pero honestamente, creo que hay también las raíces de la vigna del otro lado, porque la nuestra está ahí, pero no hay grandes raíces, que no creo que era de los rosas, ya que venía como en un otro lado, así que espero que no se empujara, porque aquí no se empujara porque había de las ruas, pero aquí va a la buena tierra, y todo eso, así que no sé. No sé, no sé. Yo voy a ir aquí también, luego voy a necesitar. Así que dos nuevos futuros planos, yo estoy muy contenta. Para la verdad, eso no hace la leche, porque la vigna es tan intensa, que se hagan. Eso no hace más rápido, eso hace más grande. Y podemos mucho más circular ahí, ya que es divertido. Justo para la lluvia, no sé, no sé, no sé, no sé, no se empujar, pero aquí, yo tengo la trama de la sandburn blush, que portan bien su nombre. creo que voy a dejar de verlo aquí, no sé, pero voy a poner fotos de lo que quiero, hidrangé, suceso, yo propuse la idea a Pat, al principio, de los hidrangé paniculés, porque el hidrangé es mi preferible, y cuando me monté la suceso, yo estaba como, así que, perfecto, vamos hacer eso, creo que va a ser muy chic, cerca de la piscina, así que va a hacer menos de coche, la chanería, que va a fluir en juillet, hasta el autumn, así que va a ser super bonito, y a la base, me gustaría que sea algo, no entretien, así que pensé a poner de lavandes, porque creo que no entretien, va a ser cortada cuando viene demasiado grande, no sé, pero podría sentir bien también, cerca de la piscina, así que me gustaría que sea algo que tolera un poco los sols secs, así que me diría si pensé que es una buena idea, nunca he tenido de lavandes, porque pensé que era muy difícil de hacer un pincel al Québec, pero finalmente hay muchos de ustedes que en hay, así que tengo el gusto de intentar, también, en tomando sus necesidades, así que voy a dejarlo ahí, todo el mundo, pero gracias por escuchar mi pequeñita stealgitar, que fue un poco especial pero bueno, que tal vez más o alguien, o no sé, o no sé si, ya la siguiente semana, lo que sea lo próximoi, así que ¡a suena! ¡ Ya fui! que fue un buen proyecto! Y ya lo que he estado con la plaza de la chana, y terminé la plaza de robot, no entretien! también hay que comprarme de los少os, pero no me quedan. Así que, ¡ah! ¡ah! ! ¡ah! 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 ¡ah, ¡Suscríbete al canal!